Atentos, saludo a toda la audiencia de Pensa Libre Casonar, en este momento nos encontramos con los representantes de la Mesa del Cine que se lleva a cabo en la biblioteca departamental para fortalecer el sector de la cultura en el departamento. Bueno, pues muchas gracias. Me presento, mi nombre es Juan Maruz Categui, director del Festival Internacional de Cine de Yopal. Desde nuestra área, pues acudiendo al llamado para este proceso de integración en el tal de desarrollo, pues vemos primero una problemática de invisibilización de la producción local, departamental en cuanto a materia de cinematografía. Y por ende, pues el festival lo que procura es que ese espacio exista para que se pueda promover en nuestro cine. Y adicionalmente que Casanare sea una tierra donde el cine se expresa libremente, donde el cine puede ser convocado y a la vez pueda fungir de, digamos, de promover la marca de Casanare en el mundo. Como fue en el pasado festival, que fue la primera edición, donde tuvimos, pues con lo que les contaba anteriormente, 1200 películas de todos los países, donde productores de España, Argentina, países árabes, asiáticos, supieron que existe Casanare y que existe un festival internacional donde ellos cortaron como el laurel que les dimos en sus promocionales de las películas. Y entonces ya hacer sonar en otros idiomas de nuestra querida tierra, pues es emocionante. Entonces en este tiempo lo que estamos buscando en el plan de desarrollo es que esto ya no quede como en el aire, estas iniciativas de muestras, de cines, clubes, estas iniciativas de festivales no queden en el aire y sin apadrinamiento, ¿no? Sino que tengan una figura real en una ordenanza territorial para que no estemos detrás de políticos todo el tiempo corriendo detrás de ellos para ver si nos dan agua. No, el agua es vida, pero la idea es que podamos entonces tener como autonomía para seguir promoviendo esta labor, que es una vocación, pero también es una manera de vivir. Bueno, cuéntenos de las necesidades que ustedes solicitan, sean incluidas en este plan de desarrollo departamental. Yo te hablo sobre eso. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Norberto Ramos, yo soy realizador de Cine y Televisión, hago parte del Consejo Departamental de Cultura y también he liderado de alguna manera las mesas de los Pactos Ciudadanos para la Cultura. Desde el sector cinematográfico hemos estado muy activos en este plan de desarrollo. Como decía mi compañero Wellman, hemos especificado tres necesidades fundamentales que esperamos puedan ser incluidas en el articulado del plan departamental de desarrollo. La primera va enfocada específicamente a la ausencia de producciones de calidad en la región. Entonces nosotros, como se hace en otros departamentos del país, queremos que haya una bolsa, de pronto dentro del plan departamental de estímulos, de pronto dentro de una bolsa de estímulos propias para el sector cinematográfico, haya una bolsa que apoye la realización de producciones propias. Argumentales, documentales, cortometrajes, largometrajes, después, al menos de cuatro películas al año. Eso en el campo de la producción, en el campo de la formación, nosotros estamos proponiendo que se apoye la formación de cineclubes, de colectivos audiovisuales en los diferentes municipios del departamento, desarrollando una capacitación enfocada a la realización de audiovisual, desde la transmisión de información técnica y creativa, que permita que estos chicos desarrollen contenidos audiovisuales propios y realcen la región, realcen la cultura de la región y los relatos que existen acá en Casanare y en la Orinoquia, que son riquísimos, diversos y que a veces los vemos contados en televisión por otras personas que vienen de afuera y se asombran de la maravillosa riqueza mitológica y narrativa que tiene el departamento. El tercer punto está enfocado, a lo que decía Wellman, a la promoción, a la circulación audiovisual y cinematográfica. Y el cuarto punto, que es de gran importancia para la región, es el apoyo a la creación del canal regional de la Orinoquia, un canal que muestre la identidad cultural propia de los casanareños y en general de los llaneros, y de la cultura viva que se transforma día a día en el territorio. Eso es lo que nosotros vemos como necesidades. Bueno, de una u otra manera proyectos que sí o sí le...